Ahora iniciaríamos la etapa de devoluciones, que la arquitecta Natalia Uribe me dijo que no podía permanecer, por eso se retiró, le dio un problema, y no sé si está presente el arquitecto Morón. Sí, acá estoy, Florentino. Bueno, gracias Leandro, esperamos tus opiniones. Bueno, primero y principal, felicitarlos, tal vez repita algunas cosas que dije a la mañana para los que no estuvieron, me parece un trabajo muy completo, muy loable, de mucha pasión, y me parece que eso es la primer clave pedagógica, es que se respira que hay pasión y hay enamoramiento en los trabajos, independientemente de los resultados. Nosotros ponemos muchísimo valor en los procesos y creo que los procesos en este caso están evidenciando que hay mucho trabajo, hay mucha producción, evidentemente ha habido mucha discusión, también veía la cara de satisfacción de los docentes y eso también es bueno, se entiende y se percibe, porque sin duda que esa pasión está transmitida por ellos, y eso la verdad que lo celebro, eso ante todo. Segundo, que es lo que comenté hoy temprano, es difícil de alguna manera dar una crítica con mucha sustento o una crítica muy sólida, cuando recién tomamos casi en forma instantánea la percepción de los trabajos y en muy poco tiempo, con algunas imágenes que están muy bien de parte de ustedes, pero hay situaciones que por ahí se nos escapan, porque seguramente atrás hay trabajo, hay muchísimos trabajos, muchísima discusión, entonces las observaciones que podamos hacer nosotros, tomen las compinzas en un sentido y tienen siempre el criterio de que esto siga siendo un espacio pedagógico, de que de alguna manera de acá ustedes puedan percibir lo que hicieron, avanzar, estimular un poco también a la autocrítica, que siempre es muy valorable. Me parece que los abordajes en general, en los cuatro grupos estuvieron muy bien, son muy pertinentes, obviamente en la primera parte de la presentación de los docentes pusieron en valor un espacio de muchísima impronta, la verdad, paisajística, extraordinaria, que no debe ser fácil, no debe ser fácil ahí tocar algo, meter algo, pero verdaderamente está muy bien. Voy a hacer algunas observaciones ahora, grupo por grupo, me parece que el primero, creo que era el grupo B, el parque de las luces, me parece que hay una primera toma de posición que me resultó súper interesante, muy conceptual, pero ese concepto de venido de alguna manera en una lectura de la forma de vida del catamarqueño, esta idea de la noche y el día, que luego eso se traduce en el proyecto en forma muy elocuente, me parece que tal vez de los planes maestros, yo le llamo de los planes maestros más generales, fue en ese sentido el más contundente. Con una, me parece, sensibilidad que no es fácil de cómo poder domesticar lo natural, o sea, rectificar esas curvas naturales para articular muy bien algo que verdaderamente tenga la identidad del artificio de algo cultural, de la inserción de la cultura del hombre en la naturaleza, pero me parece con una característica así muy potente, ¿no? El concepto de habitar la noche me pareció muy bien, la idea de usar la geometría del fragmento me pareció la verdad que muy interesante. No obstante, cuando luego pasamos a la manzana en sí misma, la manzana de la vivienda, no tiene tanta potencia, ¿no? La elegibilidad después de la contundencia que tuvo el plan general de todo el parque, no lo veo de la misma manera percibido en la manzana. E incluso empiezo a perder, ¿no? Algunos criterios de argumentación de algunas tomas de decisiones, como por ejemplo el uso de las bóvedas, sí, ojo, se lo vuelvo a decir, tal vez ustedes lo tienen muy estudiado, pero yo lo percibo más como una toma de decisiones más exógenas, es decir, bueno, como en la ciudad aparece la bóveda colonial, retomamos eso y aparece, ¿no? Entonces ahí, por lo menos a mí me faltó como un tema de argumentación. Después en el grupo A, en el grupo A, me resultaba interesante pero no lo contaron, también de dónde deviene esa forma de colinas, que había ahí algún dibujito interesante con una mano que se metía en la tierra, ¿no? Y rectificaba de alguna manera la horizontalidad y aparecía porque, sinceramente, fue de los que me pareció como menos contextuales, o sea, no termino de entender muy bien el porqué de la forma arquitectónica, de dónde deviene, ¿no? Y me parece que el recurso de la curva, que está muy bien en el sentido de tratar de crear una forma orgánica, a veces juega en contra bastante con el criterio de la vivienda social, ¿no? O sea, la vivienda masiva y la vivienda colectiva, si hay algo que hay que preservar, sobre todo desde el punto de vista constructivo, es la estandarización. Hay una... A nosotros nos ha pasado en varios concursos que hemos ganado de vivienda, que pasar de la idea al proyecto ejecutivo y ahí es como que te vuelan de entrada un montón de cosas que hay que estandarizarlas porque la vivienda masiva o la vivienda colectiva muchas veces pasa. Entonces, si uno en realidad lo toma de antemano como precepto, es posible que exponga toda la mayor creatividad posible a ver con la menos cantidad de recursos formales poder hacer la mejor arquitectura. Entonces, ahí me parece que... Me preguntaba más los porqués de una segunda parte. El tercer grupo me parece que también empezaba a trabajar sobre un concepto muy potente, ¿no? Que es empezar como a preservar más la naturaleza y que la arquitectura se posee, ¿no? Se posee como no intervenir. Entonces, esta idea de los puentes y las pasarelas me parecía que tenía una potencia y una fuerza muy importante y lo rescataba como potente. Porque incluso después cuando vamos a la vivienda, o por lo menos el edificio de vivienda que ustedes plantean en esa esquina, la forma arquitectónica también empieza a encontrar como una argumentación de una lectura de esa posición que toma los ejes, creo que de algunos equipamientos grandes, no recuerdo exactamente bien cuáles, pero que generaban ese eje en dos direcciones y ahí empezaban a articular de alguna manera la vivienda. No obstante, después cuando vi las plantas de la vivienda, tenía como alguna crítica en que la planta baja no tenía las mismas lecturas que la planta alta respecto de esa doble crujía con esa circulación central, que en la planta baja me parecía como que dividía mucho, como que hubiese una medianera, una medianera en planta baja que separaba unos locales de otros locales y el núcleo no se hacía pasante. Entonces, o por lo menos tuve esa percepción, ¿eh? Y sí es muy interesante, a diferencia del segundo, que por ahí criticaba este lenguaje, de una fachada, ¿no? O que evidenciaba de alguna manera en esa fachada porodada, esa diversidad, pero con una uniformidad de imagen que me parecía que estaba muy bien, porque conceptualizaba un poco ese concepto de la célula puesta en el espacio, ¿no? Entonces, mantener esa individualidad identificada en el espacio. Me parece que eso es un tema para explorar muy bien, porque creo que Manuel, en ese sentido, en la primera parte, lo hizo muy explícito y me parece que es el desafío que tenemos, ¿no? De que la vivienda colectiva, que durante años fue justamente casi una desaparición de la individualidad, ¿no? Para transformar eso en una casa en altura, en una vivienda que me identifique, aún no perdiendo esa idea de colectividad, ¿no? Sin duda está un poco en la base de lo que planteaba la editora de Density, de cómo poder, en verdad, hacer que la vivienda individual esté en altura, cómo aparece el patio en altura, reproducir la situación urbana tan rica que la tenemos presente, nuestro patio, nuestra pérgola, nuestra expansión en altura. En ese sentido, me parecía que estaba muy bien, y entonces aparecía, en el tercer grupo, el patio en doble altura, ¿no? Que me parecía que era coherente con toda esa cuestión. Y el último grupo, me resultó también interesante esta idea de suturar, ¿no? O sea, conceptos que me parece que lo retoman bien, sin duda los, yo no me considero porteño, soy de La Plata, soy bien provinciano, de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, pero obviamente tenemos una mirada del interior mucho más amena, y sin duda cuando hablamos de Catamarca y de Nuestra Señora del Valle, y ahí aparece la palabra peregrinación, y yo lo retomo mucho con la cultura, digamos, de ese territorio vasto, expansivo, ¿no? Y entonces, cuando ustedes contaban toda esa historia de cómo se circula, y cómo se va, y cómo se peregrina, me parece que ahí entonces retoman esta idea de las diagonales, que está muy bien, ¿no? Que hacen que el parque, a diferencia del primero, que está muy bien, pero tiene un eje solo, la idea del zig-zag de la pasarela esa, me parece que está muy bien. Posiblemente haya que trabajar un poquito más en los remates, porque queda un tanto desequilibrado, hay uno de los remates que es muy fuerte, porque toma el eje de lo que ustedes llaman la calle, que es donde después pasa por el medio de la vivienda, tiene una potencia enorme, y hay otros que en realidad todavía no están como tomando ningún otro punto fuerte, ¿no? Creo que había un puntito, creo, del número cuatro, del otro lado, que todavía, tal vez habría que insertarle algún equipamiento para que el equilibrio de alguna manera de esa pasarela zig-zag grande empiece a aparecer, pero me parecía que estaba muy bien, ¿no? Y cuando voy a la vivienda, un poco al grupo este de vivienda, distribuido en bloque A, bloque B, y cómo se articulan, está muy bien, hay una pregunta que me hago y nos hacemos nosotros continuamente acá, si las pasantes que cruzan la vivienda tienen que ser tan públicas, ¿no? Porque si bien uno reproduce la situación de la ciudad, que pase la vereda, recuperar de alguna manera, a veces que tenga tanta impronta como eje, o por lo menos como lo veo ahí tan, tan, tan marcado, tiene una característica de eje tan fuerte, que hace que pasa por una calle que finalmente también tiene que ser doméstica, porque aparece un hall, aparece una puerta, aparece... Por ahí interfiere un tanto, ¿no? Es una crítica que nosotros nos hacemos también acá en la Ciudad de La Plata. Yo soy de la escuela de Marcos Vinograd y de Vare Germani Rubio, de la arquitectura ciudad, que ha sido acá y sigue siendo un emblema, pero también estamos revisitando algunas cuestiones, porque a veces se interpreta como que entonces todo tiene que ser pasante, todo tiene que ser... Y en verdad después uno de los problemas, y acá se ve continuamente, es que finalmente cuando esas situaciones tan públicas interfieren en lo doméstico, se terminan cerrando con una reja. Y eso es lo peor que nos puede pasar como proyectistas, que lo que pensemos, en realidad nosotros, después te lo resuelva alguien, pero es mal, mal, ¿no? Bucho Valiero, Bucho Valiero, el gran maestro Bucho Valiero decía eso. No, no, hay que tener todas las condiciones de alguna manera para que después no te resuelvan las situaciones no arquitectónicas, pero además en forma incorrecta. Así que me parece que en ese sentido es como para... Pongo un acento como para seguir discutiéndolo esto, ¿eh? No es para que esté mal o no, pero es para seguir discutiéndolo. Y me parece sí que posiblemente, a diferencia sobre todo del tercero, hay algunas cuestiones ahí del lenguaje, ¿no? Que todavía me parece que hay que sintetizarlos un poco, sobre todo en esa última imagen, que aparecían algunas cosas de colores mezcladas con otras, o sea, esas situaciones, digamos, que podían llegar a ser interesantes respecto de la fachada de la vivienda, me parece que la inserción de algún elemento que posiblemente identificar el núcleo o alguna doblatura, no sé qué, me hacía más ruido que mejorar la cosa. No obstante, y ya les digo, con el perdón de alguna manera de esta mirada rápida, de muchísima concentración, pero que me dispara un montón de elementos que espero que les sirva también para seguir trabajándolos juntos y seguir pensando en mejores proyectos. Y los felicito porque, insisto, ha sido una producción excelente tanto al grupo del taller como a los docentes. Se nota también el tema integral, me parece importante, yo lo voy a retomar en la charla del final de mañana, que es algo que estamos todos con una buena preocupación, estamos ocupados y preocupados por el tema, en el buen sentido. Es un poco el futuro, ¿no? El futuro del mundo, cómo poder integrar las cuestiones. Así que nada más, gracias. Mil gracias, Leandro, por tus fantásticas evoluciones. Creo que es muy, muy valioso para nosotros la mirada de lo opuesto, porque vos vienes de un territorio que es el Llano, ¿no? La provincia de Buenos Aires es un territorio en donde hay un predominio del Llano y esto es lo opuesto. Entonces creo que eso es valioso por cuanto el 70% del territorio catamarqueño que es montañoso, ¿no? Y acá tenemos concentrado el mayor porcentaje de cerros que superan los 6.000 metros de altura. Nuestra ciudad tenemos acá, abrimos la ventana y vemos un cerro de 4.500 metros de altura. Entonces la verticalidad es una constante en el paisaje catamarqueño. Y es cierto, no es fácil trabajar en un territorio tan, tan complejo en donde tenemos que insertar una arquitectura que sea acorde a esa situación, ¿no? Es decir, y creo que esto es opuesto y complementario, es decir, el Llano y la montaña, ¿no? La llanura pampeana y la cordillera de los Andes, ¿no? Donde estamos insertos. Y nosotros pretendemos que nuestra carrera es generar una línea de trabajo, por eso estaríamos trabajando con Jaime Duque, con Ana Patricia Noguera, con gente del corredor andino, pero eso no implica que no necesitemos de la mirada de ustedes. Es clave, es clave para nosotros para hacernos crecer, si es que realmente estamos trabajando en una línea correcta. Es decir, cómo ustedes desde el Llano desearían vernos, ¿cierto? O seguir viéndonos si realmente estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? En el sector de montaña. Y como detalle, mira, me sorprende que, porque yo conocí a Germán y a Inés Rubio, porque ellos ganaron un concurso acá en la Universidad Nacional de Casamarca. Sí, la escuela Mamberto Esquiu. La escuela Mamberto Esquiu. Sabés que yo en ese momento era estudiante y lo dibujé a mano. Ah, mirá vos. Yo soy estudiante de ellos, después me recibí, soy docente, y tengo toda la formación con ellos. Y uno de nuestros primeros concursos que ganamos es el Frame Mamberto Esquiu. Sí, sí, para mí es todo un tema esa escuela. Así que... Mirá vos, lamentablemente no se pudo concretar. Contó muchísimo esfuerzo, fueron muchísimos participantes de todo el país, porque se concursaron dos edificios. Yo integraba el staff de arquitectos de la área de planeamiento de la Universidad de Catamarca, y se concursaron el proyecto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el de la escuela de la Universidad Nacional de Esquiu, que me acuerdo clarito del proyecto, porque era fantástico, alrededor de un patio recuperaban la arquitectura del vacío. Exacto. Unos elementos que se subían y bajaban para armar los diferentes escenarios. Una joya. Y mirá, hice lo imposible para que eso se construyera y no fue posible. Bueno, pero ha quedado en la memoria como uno de los mejores proyectos que he visto. Lo tengo en mi corazón ese proyecto, ya te digo, porque de la misma manera que hoy vos te referenciaste como estudiante, en realidad son esos proyectos que además después te mantienen toda la vida, porque es trabajar con un concepto. Bueno, creo que, perdón y después ya lo dejo, pero esto que vos planteás, ¿no?, de la arquitectura local, en verdad lo que tenemos que hacer es pensar, nosotros tenemos que poder operar en cualquier lugar del mundo. Sí. O sea, es hacer un pensamiento crítico, que me parece muy bien que sea reflexivo y regional, eso sin duda, pero si verdaderamente ustedes y los alumnos lo interpretan así, uno puede pensar de la misma manera en cualquier geografía. Y bueno, nosotros, me acuerdo porque nosotros somos de estudiar mucho, hasta nosotros siendo estudiantes nos hicieron leer sobre la historia de Catamarca, sobre la historia de la Virgen, sobre lo que significaba el clima en Catamarca, que no es lo que vivimos nosotros para poder hacer una escuela. Así que te imaginás que es muy fundamental eso. Qué bueno, qué bueno. Y ¿están todavía, viven Germán y Inés Rubio? Sí, sí, ellos dos viven, son profesores consultos, ya dejaron la facultad, porque están jubilados, pero son profesores consultos, y yo en este momento sigo en la misma cátedra que viene, digamos, Germán y Rubio, después fue Bares, Bares, Germán y Rubio, ahora los hijos de Bares tienen una cátedra, y Horacio Morano, que es mi titular, digamos, yo soy el adjunto, está casado con la hija de Roberto Germán, y yo sé que es parte de toda la misma familia que seguimos, pero somos de esa escuela, de la arquitectura ciudad. Bien, le das un inmenso abrazo de mi parte, es decir que siempre lo recuerdo con mucho cariño, y recuerdo ese maravilloso proyecto que no se pudo ejecutar. Y el proyecto de la Facultad de Ciencias Exactas lo ganó... ¡Chepiurka! ¡Chepiurka! ¡Vamos a Chepiurka! Excelente, excelente persona. Sí, buenísimo. Así que fueron dos proyectos maravillosos que lamentablemente, porque nosotros hicimos el plan maestro, ¿cierto? Y con muy buen criterio, el que era director en ese momento, insistió para llamar a concurso, de esa manera lo pude conocer. Fue un placer estar en contacto con ellos. Bien, ¿alguien tiene? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? Marcelo Ferreira, levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Bueno, agradezarte Leandro realmente porque las devoluciones a nosotros nos sirven un montón. La verdad que, voy a decir en poco tiempo, pero la verdad que ha sido muy intenso, muy abarcativo todas las devoluciones. Definitivamente creo que en muchos puntos también quedarán otros, pero la verdad que todos los que nombraste han sido muy importantes para nosotros, para poder ajustar, seguir, continuar, digamos, en el proceso. Mencionaste el proceso y creo que es una de las cosas más importantes también para nosotros, el proceso que han hecho los alumnos. ha sido muy grande este año, muy grande. Nos vimos, nos enfrentamos a un lugar que no habíamos trabajado antes, que era la zona norte de la ciudad. Era desconocida, las escalas cambiaron, porque el año anterior y el anterior, que son los que cuando nosotros nos incorporamos a la carrera, trabajamos en la zona sur, en un lugar más acotado que el ferrocarril, que tampoco era fácil, pero este otro lugar realmente la escala de los equipamientos, como bien lo mencionaron los chicos, estaban como bastante fragmentados, o sea, había un predio ferial, había, digamos, un estadio, había un parque, el público muy importante como la banquiroga, o sea, había elementos desconectados de alguna manera en una situación difícil, digamos, urbana, con una escala muy grande para borrarla, y que realmente yo quiero, digamos, mencionar esto porque ha sido un esfuerzo muy grande en el reconocimiento de, para el nivel cuatro, digamos, poder abordar esta escala, ¿no? Desde el paisaje, desde lo urbano, desde llegar a un diagnóstico lo más preciso posible que nos sirviera para poder elaborar el proyecto, un proyecto pertinente para el lugar, realmente. Y yo creo que los chicos en eso se han esforzado muchísimo, y el valor está justamente lo que vos mencionaste, Leandro, en el proceso, ¿no? Yo creo que es lo que más, nosotros la semana que viene tenemos evaluación final, y creo que ahí vamos a poner el acento también en esto que vos estás mencionando ahora, ¿sí? De alguna manera, con un trabajo, pero hay un montón, traté de mostrar yo lo que han hecho los chicos para llegar a este resultado, ¿no? Pero realmente el esfuerzo ha sido muy grande, y yo quiero agradecer también a los profes de la cátedra, Victorino Moreno y Patricio Molina, que se acabó de retirar recién, que son los profes de taller, porque como ustedes sabrán, nosotros somos Córdoba, y ellos son los que están todo el tiempo con los alumnos, entonces, yo les quiero agradecer a ellos, particularmente, la integración este año va cada vez afianzándose más con la cátedra de TIT, no es fácil, pero cada vez lo vamos tratando de afianzar más, y para el año que comenzó tenemos un trabajo que propuso Manuel, para el fin de año, para poder consolidar más esto, así que bueno, y fundamentalmente felicitarlos y reconocer el esfuerzo que han hecho los alumnos que ha sido muy grande, digamos, para enfrentarse a una escala, a unas problemáticas nuevas, a temáticas nuevas, como era el paisaje, las de estas escalas que no son fáciles, y bueno, yo realmente te agradezco muchísimo a las evoluciones, Leandro, así que van a ser muy importantes para nosotros, ¿sí? Gracias, Marcelo. Manuel. Sí, muchísimas gracias, Leandro, realmente esclarecedores mucho de los conceptos que va a artista, especialmente en la parte de vivienda colectiva, también yo digo cuando vi que estabas en la nómina y en las devoluciones de hoy, agradecí, porque la verdad es que, digo, uno nunca sabe muy bien hacia dónde está yendo hasta que mostras y debatís un poco sobre lo que se está haciendo, ¿no? A ver, digo, como bien lo dijo Marcelo, los dos somos cordobeses, Córdoba ya vivió este proceso de densificación, ya embarramos la cancha en algunos lugares y no salimos muy aerosos, ¿no? O sea, igual creo que les pasó en algunos barrios de Cava, ¿no? O sea, digo, un poco la misma lógica, creo que en otros, por suerte, el código del área pericentral de Cava es un hermoso código, ¿no? El que da todos los departamentos en dúplex y ha generado como cosas bastante más interesantes que en Córdoba no las tuvimos, entonces, en cada momento en que con los profes del taller imaginábamos, ¿no? O sea, un poco cuál era el norte, siempre decíamos cómo superamos lo que está en el imaginario de la vivienda colectiva en una ciudad que empieza a desear, ¿no? Tener vivienda colectiva y que los ejemplos que están apareciendo en el centro de la ciudad, que es donde están los edificios, te sacan las ganas, ¿no? O sea, instantáneamente te sacan las ganas y decían, ¿para qué queríamos esto? ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos es implantar la idea de que se puede hacer de otra manera y entonces en ese contexto, ¿no? tus palabras agradezco, agradezco muchísimo, ¿no? Creo que son mucho más útiles para los chicos que van a salir en un par de años a trabajar a la calle que para nosotros en sí, ¿no? O sea, me parece que ahí es mucho más potente. Sí, yo creo simplemente un complemento a esto que decís vos, es largo para levantar el tema de vivienda, a mí me fascina, pero me parece que hay que instalar el debate de la necesaria visión de redensificar, lo que sí no podemos seguir haciendo es colonizando el territorio con baja densidad sobre zonas productivas, acá en la provincia de Buenos Aires ha sido un desastre y sigue siendo, sigue siéndolo, ¿no? O sea, que la vivienda colectiva sigue siendo con el terrenito individual, fuera del casco urbano, lejos, digamos, de todo que sabemos lo caro que le resulta luego al Estado, que las condiciones de vida en realidad social justamente son todo lo contrario, pero creo que también tiene mucho que ver con que nosotros desde la disciplina no hemos sabido rediseñar o rearmar buenos equipamientos de vivienda con condiciones buenas, o sea, nosotros, por ejemplo, posiblemente Florentino lo conozca más, pero retomamos mucho, no sé, las ideas del Previ de Perú, por ejemplo, ¿no? Pensando de alguna manera en la vivienda experimental, pero de alta densidad, pero con baja altura, entonces hay que ser creativo y no necesariamente con todo igual, sino trabajar con las individualidades de la célula, la particularidad, o sea, hay trabajo fenomenal en ese sentido. Y esto, bueno, el simple concepto de la casa en altura, me parece que vos lo planteaste de entrada y nosotros lo hemos trabajado y lo hemos hecho, la casa en altura es clave, o retomar un poco lo del inmueble Villa del Corvo, ¿no? Que es la terraza en altura, el concepto que, bueno, esa idea, contextualizarlas al momento. Y un último comentario que te voy a dar la veña a vos, que me parece interesante, lo de la experimentación, nosotros también lo hacemos, esto de la manzana incorporándole los ejemplos paradigmáticos, me parece que desde el punto de vista pedagógico es interesante, o sea, usar la utopía como disparador de ideas, no necesariamente para construirla, pero sí como disparador de ideas para descalzar de alguna manera el clásico pensamiento binario o reacción, acción y reacción, sino tratar de complejizarlo más, no significa que no debamos contextualizarlo, obviamente, tanto tanto en lo territorial como en lo histórico, eso se hizo de alguna manera, o sea, si uno pone el vaquema con sus medios de niveles, hay que pensar, digamos, que se hizo en ese momento porque era un tema experimental, hay que ver si hoy sirve o, bueno, un montón de cuestiones. Lo dejo ahí como para seguir charlando en otro congreso. Muchas gracias, Leandro, no te extrañes que te pida, le pida Ricardo su teléfono y que tengas un mensaje mío en algunos días. Muchas gracias. Sí, realmente yo quiero felicitar a los profesores, ¿no?, que vienen de otras universidades a apoyar este proyecto y les ha tocado bailar con lo peor a todos. Comenzamos en 2018, más o menos arrancamos al 2019 y en 2020 nos partió en dos la pandemia, así que pobre Omar Pari que fue uno de los que comenzó, ¿no?, porque, bueno, antes había comenzado Rebeca Medina y pudo conocer Catamarca y pudo contactarse con el medio al igual que Iván Martínez, pero Omar Pari no conocía, Catamarca no conocía nada y creo que Marcelo y Manuel tampoco. Entonces tenían que imaginarse, ellos lo tenían que contar y lo apoyaban, por supuesto, los auxiliares de cátedra, pero para ellos ha sido muy, muy difícil y se las hice más difícil aún porque, bueno, los primeros años trabajamos en el sector sur de la ciudad con las vacancias urbanas y barrios nuevos y digo, no, se van a empezar a copiar los alumnos y es necesario girar un poco el eje y nos pasamos a, hicimos un tiro de 180 grados y pasamos al norte de la ciudad. Entonces, bueno, para ellos es un doble desafío porque ya se estaban digamos como conociendo más la problemática del sur. En algún momento vamos a volver a ese sector porque la ciudad se desarrolló así en sentido norte-sur por eso es la elección, ¿cierto? Por la influencia, al sur por la influencia del perrocarril, ¿cierto? Y la gran vacancia que dejó el perrocarril que se ha aprovechado hasta el presente y el norte porque tuvimos ahí el aeropuerto de Cholla que también y el ex-regimiento y también dejó una gran área vacante. Y por tradición también la ciudad siempre le dio la espalda a las cuencas hidrográficas y está asentada la ciudad sobre el cono de detección del río del Tala o sea que toda la ciudad está sobre una gran cuenca y bueno, por eso es importante abordar esas problemáticas si no reconocemos eso que estamos en una zona de montaña que estamos sobre una cuenca no es fácil hacer arquitectura sin conocer el contexto, ¿no? Entonces, bueno, ellos han tenido que hacer tremendo después, yo porque lo conozco me he criado acá y bueno, sé lo que es el cielo de Catamarca la tarde de Catamarca los 45 grados de siente que tenemos pero ellos no, entonces, bueno, el esfuerzo es inmensísimo y que te cuento lo que es para Jaime Duque que él ni siquiera tiene la posibilidad de haber pisado alguna vez Catamarca porque él la clase es de Colombia entonces se imagina todo y los profesores lo apoyan muy, muy bien así que bueno es una construcción colectiva dura pero uno cuando ve los resultados y ve los expresarse a los chicos se relaja y dice bueno se ha trabajado muy bien está muy bien felicitaciones gracias para ello las felicitaciones para los profesores y los alumnos sí, para todos para todos los involucrados bueno no sé si hay alguien más alguno de los alumnos que quiera opinar que quiera reflexionar sobre la experiencia que tuvieron sería bueno aprovechenlo acá la sujeto Moroni si alguno se anima vamos chicos no sean tímidos hola desde mi punto de vista fue bastante interesante ver como en pocos minutos tratamos de mostrar todo todo nuestro proceso todo todo lo que venimos haciendo que es como hay ahora charlando con mis compañeros como nos faltó decir esto tendríamos que decir esto como sí tengo la respuesta para eso pero es como que cuando uno trata y trabaja tanto que se olvida de cosas que son como fundamentales como que pensó o que fueron ideas disparadoras desde un comienzo que para nosotros ya son están reasumidas pero para el otro para que la escuche no esta jornada está muy buena para mostrar sintetizar recordar lo que lo que formó nuestro proyecto en sí así es un gusto poder participar de la jornada también es así es un placer escucharlo a los alumnos creo que es muy importante todo importantísimo todo el marco conceptual que aportan las conferencias pero también es un inmenso placer escucharlo a los alumnos mostrar su producción sus proyectos yo creo que esto la jornada sirve para para mostrar o sea todo el todo el sacrificio que hacemos siempre y también es una forma de devolverle de su parte digamos para para nosotros todo el sacrificio que ponen todos los chicos para los desvelos que no se juntan con la familia por hacer este tipo de cosas yo creo que que está bueno presentarlo en la jornada porque se ve todo el sacrificio que hace cada uno bien muchas gracias a ver Zaira buenas bueno yo quiero acompañar un poco lo que dicen mis compañeros y también resaltar el hecho de el desafío que supone tener que presentar un proyecto que trabajamos desde el principio de año a personas que probablemente no saben nada no es lo mismo hablarlo todos los miércoles en el taller con la profe e ir contándole pequeños cambios o avances que contar un proyecto desde cero y cómo nació y tener que sintetizarlo y decir cómo hago ahora para que esta persona pueda entender mi visión pueda entender mi objetivo pueda entender qué es lo que yo quería cuál va a ser en qué pongo en qué hago el foco en qué no qué doy por sentado qué no y hay cosas que uno dice bueno esto es obvio que se entiende y después nos damos cuenta que en realidad no entonces está muy bueno para también poder mejorar nuestra forma de comunicarnos ¿no? de darnos cuenta la mejor manera de comunicar y de dar a conocer nuestras ideas y nuestros proyectos muy bien gracias Zaira sí yo creo que también con la creación de estos espacios ¿no? pretendemos que a futuro sean ustedes los que estén presentando los trabajos de sus futuros alumnos porque creemos que pueden llegar a ser excelentes profesores ¿no? recién Leandro nos decía que él trabajó como era estudiante y trabajó como estudiante en un concurso para Catamarca y mira la vuelta de la historia él está ahora evaluando trabajos de los alumnos de Catamarca ¿no? quién lo hubiera pensado o si vos Leandro alguna vez pensaste que podrías hacer esto ¿no? no, no de ninguna manera pero evidentemente los primeros pasos en la facultad se marcan de una manera a fuego ¿no? así que es clave eso así que yo siempre digo que ellos alguna vez van a estar de este lado que muchos tienen un gran gran potencial para ser futuros profesores de la Cácería de Arquitectura para eso estamos trabajando Ricardo ¿viste? fue tan impecable el manejo de tiempo de nuestros alumnos que nos quedó tiempo libre en las jornadas ¿viste? y sí porque yo soy riguroso con eso porque en los congresos cuando tengan que poner su ponencia entonces está tabulado ustedes dicen tener que hacer dos mil palabras y tener que exponer en diez minutos punto cuando llega el momento ustedes dicen te falta un minuto y cerrabo cerrabo los que hemos transitado por los congresos sabemos que es así y que hay que ser respetuosos con el tiempo y esto es un aprendizaje y lo han hecho muy bien chicos perfecto incluso lo que decís lo que decís vos Zaira es muy importante porque en verdad no es un tema solo de cómo lo comunicás es cómo lo pensás porque sabés que eso es casi un proceso proyectual o sea vos tenés que tratar de identificar cuál es lo lo importante la esencia dejarlo superfluo por fuera eso es como proyectar y en verdad nosotros tenemos ese pensamiento proyectual continuamente cuando debemos comunicarlo también es una es una integralidad bueno mañana lo vamos a charlar pero no no lo podés disociar nunca siempre es proyectual uno tiene que categorizar tiene que ordenar tiene que separar y bueno y después obviamente hacerlo en forma correcta y si verdaderamente hoy sintieron que hubo errores está muy bien porque eso es lo más pedagógico que hay es es el camino para aprender sí es así creo que cada exposición bueno eso aprendí también ¿no? al armar las ponencias que hay que hacer una arquitectura de la exposición es eso bien ahí José Luis Marciante levantó la mano hola José Luis hola buenas tardes a todos bueno primero felicitarlo a los chicos espectacular el nivel y se nota el esfuerzo este yo creo que el aporte mío venía por el lado de esto de valorar el proceso como la herramienta más importante porque tener la suerte de conocerlos a los chicos algunos de ellos en primer año otros en tercero y bueno después llegar a ver cómo van cerrando su proceso de instrumentación la verdad que es una cosa muy interesante pero vuelvo a esto creo que lo dijo Leandro y es un concepto que nosotros utilizamos junto con Omar en nivel 3 lo que habla de la de esto de la utopía como un como un elemento este muy muy potente y básicamente al servicio de la capacidad creativa de los chicos y eso creo que como dijo Leandro no necesariamente porque no se construya no tiene no tiene valor al contrario quizás esa desestructuración del concepto nos lleva a potenciar más la creatividad y después sí verificarlo en el hecho constructivo en el hecho tectónico que es lo que nosotros siempre tenemos que apuntar pero este camino de proceso creo que es lo que más se valora y me parece que en sí el marco contextual el marco conceptual de la carrera desde el primer año a los chicos los va llevando a reforzar esto de la calidad del proceso que para mí en el punto en el lugar que nos toca a nosotros es fundamental es fundamental que ellos sepan que están creciendo que sepan que tienen un compromiso con el trabajo del nivel en el que están trabajando pero que sepan que el año que viene el esfuerzo va a ser mayor y la visión va a ser más instruida digamos actual agradecerles nuevamente y espero que que sigan en este nivel porque la verdad que es buenísimo es muy bueno el nivel muchas gracias gracias José Luis Paola levantado la mano buenas tardes gracias chicos felicidades la verdad excelentes sus trabajos muy inspiradores realmente y lo que les quería resaltar es que se nota demasiado bien cómo están buscando en Catamarca en el contexto aquellas temáticas que son fundamentales para nosotros evidentemente son respuestas que demuestran digamos que hay una clara lectura de las problemáticas propias de Catamarca en cuanto al clima en cuanto a los modos de habitar las preguntas que ustedes se hacen son totalmente pertinentes más allá del éxito de las soluciones que propongan esto creo que es lo fundamental el poder pensar siempre en el contexto y si me parece muy valioso en base a lo que estamos viendo ahora y hemos escuchado desde las presentaciones anteriores que ustedes puedan tomar esta recomendación de incorporar en sus procesos de diseño el dibujo o bien explorar esta posibilidad de no como un paso atrás luego de haber digamos digitalizado sus propuestas explorar alguna forma de graficar a modo conceptual los avances que puedan hacer las correcciones o la manera de enriquecer la propuesta en una nueva instancia gráfica creo que eso es lo que acompaña o puede acompañarlos a este a materializar los aportes que les están realizando ahora y las nuevas reflexiones que puedan hacer entonces puede interpretarse el esquematizar una nueva respuesta una nueva alternativa de manera gráfica como un paso atrás pero en realidad puede ser un paso adelante una nueva manera de abstraer los conceptos y las reflexiones que surjan de estas jornadas y de esta exposición ¿no? eso nada más quería decir y gracias muchas gracias Paola bueno estamos llegando a tiempo con el cierre de la jornada de hoy y bueno nos vemos mañana para seguir escuchando las conferencias y las exposiciones de los alumnos y gracias y gracias a todos hermosa jornada nos vemos mañana gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias nos vemos nos vemos gracias gracias Gracias.